Te voy a preguntar por unas declaraciones que has hecho y concretamente por este chico, Cristiano Ronaldo, que también tiene una enfermedad en el estómago, como podéis ver, que le provoca un... es una mutación. Has dicho que para un revolcón sí, pero que... No, a ver, yo ahora para un revolcón tampoco. Pero cuando lo dijiste sí. Yo lo he leído esto escrito. Bueno, no me acuerdo cuando... Textualmente era para un revolcón sí, pero es muy joven para mí. Sí. No lo ves como pichichi. No tiene nada más. ¿Es muy futbolera? Bueno. Yo no, ¿eh? Yo no soy nada futbolero. Yo leo los chistes, pues me los escriben, pero no sé de qué va. De pequeña sí. De pequeña era más porque iba con mi padre al fútbol. ¿Sí? Sí, me llevaba al mercado. El córner, ¿sabes lo que es? No tengo ni idea. Que sale de la esquina, ¿no? ¿Ves? Ya está, ya saben más que yo. Sí, sí. Bueno, esa me la sé por... ¡Ay, yo tira! No he entendido, yo. No he entendido, yo.